En el Augusto del 2009, fui a Honduras para filmar a los estudiantes que estaban resistiendo en contra del golpe militar que había pasado unas semanas antes. Después viajé con mis grabaciones tratando de informar el mundo sobre la situación del pueblo catacho. Aunque no había estado en el país por más que unos días, sentía cierta responsabilidad de difundir el conocimiento sobre los sucesos allá. Por mucho tiempo, tenía miedo de regresar a Tegucigalpa, pero dos años después, en el 2011, fui para ver qué había pasado con los movimientos estudiantiles. Esa es la cuarta parte con Jardis Castro de la Fuerza Universitaria de Revolucinaria. Y es por eso que el día de mañana también vamos a estar en las calles, compañeros. Jardis Castro, la última vez que te vi, estabas acá en una marcha y hiciste un discurso a unos miles de estudiantes. Bueno, yo creo que todo después del golpe de estado ha venido una ola de despertar, tanto de los jóvenes estudiantes, la clase trabajadora. Hay que recordar que antes del golpe de estado le hacía falta al hondureño tener conciencia crítica de lo que pasaba en su país. Después del golpe, nosotros miramos que el estudiante se ha interesado más por los problemas, el estudiante salió a las calles, ha estado interesado en lo que pasa a nivel de educación, a nivel económico en el país, y se ha sumergido también en lo que es la política. Esto nos deja a nosotros un clima de progreso para el país, ya que hay que recordar que el problema de nuestro país ha sido un país muy callado, muy pacífico, donde hemos aguantado absolutamente todo, y que esto nos ha llevado a tener años sometidos por la clase poderosa en nuestro país, pero que creemos que con este nuevo despertar de toda la juventud podemos nosotros hacer cambios importantes en la sociedad. Esta manifestación es para defender la verdadera democracia de nuestro país. No es cierto que ponerse una camiseta blanca y tratar de involucrar a Dios para que no reclamemos nuestro derecho es buscar la paz. Buscar la paz es encontrar la paz es encontrar el consenso en toda la población, es unir criterios y soportar opiniones distintas a las nuestras, compañeros. No es posible que permitamos que sigan los medios de comunicación manipulando la información a beneficio de grupos de poder de nuestro país. Estas personas que por años se han dedicado a usar los recursos destinados para la salud, para la educación en sus empresas. Ustedes participaron en las elecciones, o mejor dicho, al partido con el cual ustedes tienen conexiones, la Unión Democrática, y ustedes sacaron al ministro de Agricultura, ¿verdad? Así es. Bueno, hay que recordar que hubo diferencias de opiniones en lo que es el movimiento social, ya que hay que recordar que había un llamado a no participar en elecciones. Sin embargo, había otro sector importante en la izquierda hondureña que consideraba que las elecciones eran el mecanismo por el cual se podía lograr un cambio en el país. Y el resultado de eso fue tener un ministro en lo que es el Instituto Nacional Agrario. Gracias a eso nosotros podemos decir en la actualidad que hay grupos campesinos con posibilidades de tener tierra, y que por eso es que por primera vez en la historia de Honduras se le está quitando a lo que es el Facuse, uno de los grandes terratenientes del país, tierra, y se le está dando a los campesinos que por años le han pertenecido, y que si no hubiera sido por estas votaciones, estos campesinos no hubieran tenido la posibilidad de tener su pedazo de tierra, como lo llamamos nosotros. No tengamos una posición clara sobre lo que decíamos la mayoría de los estudiantes universitarios. Aquí no hay pronunciamientos claros condenando o a favor del golpe que se vivió en nuestro país. Toda la sociedad hondureña y la comunidad internacional está exigiendo una respuesta contundente del estudiantado universitario. Ya a dos años del golpe hemos notado muchos cambios, no solo en universidades, sino que a nivel social. Las leyes se han recrudecido, hay bastantes políticas de persecución hacia los jóvenes. Últimamente a los frentes estudiantiles y todos los sectores que buscan la reivindicación social, se les tacha como mareros, se les tacha como drogadictos. Se nos dice incluso a nosotros que se puede observar que somos estudiantes, ¿verdad? Que somos gente de cambio. Se nos dice que somos montoneros, que somos vándalos, que nos gusta golpear, que nos gusta tirar piedras. Entonces yo creo que el hecho de participar en elecciones, después de ser debate en lo que era el Frente de Resistencia, ahora más bien nos deja una enseñanza de que definitivamente el camino para la toma del poder debe ser el camino electoral, el camino político, al igual que los demás países de toda Latinoamérica, donde se ha mostrado y se ha llegado el poder por vía electoral y no por vía armada. Todo esto producto de que todos estos sectores privados estuvieron aliados con el partido que está ahorita en el poder para perpetuar el golpe de Estado. Entonces al final esto no es más que una, por decirlo así, el cobro de la factura. Yo te ayudé, entonces vos tenés que ahorita empezar a hacer políticas y legislar para que yo pueda seguir siendo una empresa privada y seguirme fortaleciendo. Y no solo eso, sino que se puede ver en los sectores campesinos del país lo que ha sucedido, por ejemplo, con el conflicto del Bajo Aguán, que es debido a la reforma agraria y debido a que se le han quitado sus tierras, que no se ha respetado lo que se había acordado. Pues lo que ha hecho el gobierno en estos últimos dos años, ¿verdad? Y lo que ha sucedido es que se ha recrudecido toda esta represión hacia todos los sectores hondureños, excepto a los sectores que estén confabulados con el golpe de Estado. En los últimos días también se han visto varias confrontaciones entre campesinos y terratenientes. ¿Crees que ustedes con este ministerio tienen algo que decir en este asunto? Claro que sí, se ha condenado la actitud de los empresarios en el país. Nosotros sabemos que no es fácil, ninguna lucha se gana sin poner una cuota, creo yo, de sacrificio. Lamentablemente le ha tocado a un sector campesino poner incluso víctima. Y nosotros hemos condenado esta situación por medio del ministerio. Los campesinos tienen un organismo donde poner su denuncia y un organismo que los pueda proteger, que les pueda dar asesoría y que por primera vez saque a la luz pública todos aquellos atropellos que se cometen con el sector campesino. Claro que hay sectores de las empresas privadas interesadas en tener conflictos, en asustar a los campesinos. Y es por eso que nosotros miramos que aún cuando se ha llegado a un convenio o a una negociación con el sector privado, ellos siguen utilizando esos mecanismos que utilizaban años atrás para tratar de desorganizar al movimiento campesino. Pero la ventaja es que esta vez se cuenta con una institución que les da todo el respaldo y que les ayuda a defender sus derechos. ¿Ustedes ven este gobierno como legítimo? Claro que no. Nosotros, bueno, hasta la constitución nos reza, ¿verdad? De que no debemos obediencia a ningún gobierno surgido por la toma de las armas o por la fuerza. Y sabemos que este gobierno no puede más que un pacto que hubo, ¿verdad? Entre el sector que dio el golpe de Estado y el sector de la derecha del país, que es el Partido Nacional. Bueno, nosotros no podríamos definirlo como legítimo o no legítimo, ya que es una situación muy difícil. Por ejemplo, acá el sector magisterial dijo no ir a elecciones porque no iba a reconocer un gobierno de facto. Sin embargo, con el presidente electo, después de ese gobierno de facto, aquellos se sientan a negociar el estatuto del docente y lo mismo los sindicatos. Entonces, miramos que se dice que no es legítimo, pero todas las organizaciones, sean de izquierda o derecha, se sientan a negociar con el presidente ilegítimo y obedecen y aceptan las resoluciones del presidente ilegítimo. Fue por eso que nosotros creímos desde un principio que la única manera de poder garantizar que en este país iban a cambiar las cosas, incluso la única manera de haber podido traer al expresidente Zelaya era por medio del poder y el poder lo íbamos a alcanzar en la urna. A nosotros nos hubiese gustado que no fuera un ministro el que hubiera salido de unificación democrática o del Frente Nacional de Resistencia. Nos hubiera gustado que todo el Congreso estuviera llena de gente pensante y de gente que quisiera hacer un cambio en el país. En el país, lamentablemente, la mayoría no participó y como resultado tenemos que tenemos un Congreso en manos de la empresa privada, de los grupos de poder y de la máxima derecha de nuestro país, lo mismo que la presidencia de la República. Por ejemplo, el día de hoy ya estamos recibiendo amenazas. Varia gente está diciendo que hay órdenes de captura en contra de nosotros por haber provocado una manifestación, por haber sacado estudiantes a la calle. Y no sería extraño, pues, pero estamos conscientes de que en cualquier momento puede ser que nos detengan o incluso que nos desaparezcan. Hace poco en Danlí desaparecieron a un compañero de lucha, lo asesinaron y apareció en las montañas y la policía niega haberlo matado, pero hay testigos que vieron cuando lo llevaban detenido en una patrulla. Bueno, yo creo que sí hay cambio, pero hay un cambio más en la actitud de las personas. Nosotros tenemos y creemos que es la gente nueva, la juventud, la que va a poder dar soluciones. En este momento, el atraso para que las organizaciones de izquierda puedan lograr tener el poder es la gente que por años ha estado dirigiéndola, ya que ellos generalmente traen vicios del pasado y quieren que los jóvenes los compartan también y eso ha sido un obstáculo para nosotros. Pero creemos que con la juventud, con la gente que vivimos este golpe de estado, con todas estas experiencias que hemos vivido, nosotros pensamos que para el futuro va a haber un despertar social, que vamos a tener oportunidad de hacer grandes cambios en el país y que con toda la población, con este despertar que nos ha venido, nosotros vamos a poder realizar todos esos cambios que por años hemos estado peleando. ¡Gracias!